con eso estuvo más o menos vos también pero habrá sido por el sol también es cierto hubiera como chugar pero no va a venir quizás siempre llevo el chilo vivo porque vi donde mi papá entonces me lo encuentro en una calle que iba para arriba entonces me dice mira vos no te mates el quechugar así se había tirado la masa es broma aquí vino aquí vino también le pregunté no hay el nombre te digo que no y el jode y lo toco pero este estaba helado estaba caliente hasta puro vapor como el traje por si es caliente y como va a creer el guaru tío se viene va yo dije ya se va a cambiar y se fue con el mismo allá llegó a solo a buitrear todo que cosa si están chivos esas no las he visto las que compraste no no he visto ahí ha pegado un vaso y no esa fue me la dio las mías las tuyas si ahí en la caja del medio ahí bueno no sé dónde la pasaron cuánto eran tuyas ocho ocho cosas dos paquetes va a agarrarlo muchachos yo yo mami después hasta varios niños salieron así pero se bien organizado como lo hicieron y lo malo es el solazo pero hay algo que no podemos hacer nada porque sí sí despierte niña despierte pensando ahorita en qué mundo anda bien perdida de la vida del mundo que yo porque hoy está hoy para una guerra yo también azul y rojo bien combinado los lapices estaba tirado y tiraron un bloque arbolito era o no sé si era mortero y estaba y este está duro simple arrebatado es que la maestra la ismari lo hizo así es como lo último que hizo yo vi que como en cinco minutos ya estaba listo de arroz hizo precocido para que no le costara y se escribió y entonces la cosa es que estaba ahí va y estaba con su vaso estaba con su vaso así y felipe y viera el brinco que le sacaron y ya se agotó todo esta buena la guerra ya estamos locos voy a conocer ya nadie en guerra pues viejo nadie nos apoya nadie nos apoya pero ya nadie en guerra no? ya no ellos niñas no ok este hombre jajaja ¡Sapo, sapo! ¡No quemas, sapo! ¡No quemas, sapo! ¡Ay, ay, ay! ¡No quemas, sapo! ¿Sapo? ¿Quema o no queman? Sí, pero... ¡Ya no tengo! ¡Jajaja! ¡Está buena, viejo! ¡Péngase! ¿Pero dónde hay guerra, pues? ¡Este chupo! ¡Una que ya me dio la guerra! ¡No! 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 ¿Por qué corres, bichas? ¡Por qué corren, pues! ¡No! 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 ¡No, marzas! ¡No, marzas! ¡D'acopéis! ¡Eso, empiezo! ¡Es que no va a tocar sin robo! ¡No, no, no! Esto está marido, pero... ¡Es que tiene cuatro esles! ¡Son ocho de él! ah vaya, porque yo hago órdenes, va Don Johnny si, si y ya la rompi ya no voy yo, porque Kiko la va retirar ya la rompi, yo estaba ahí hablando usted me atacó con una, hijo me quemó cuánto vale esa Don Johnny vale vale a 5 dólares cada cosa vendo, vendo, vendo tengo un negocio ahorita algunos vienen así de todo por son del año pasado tengo un negocio 5 dólares 3, 6, 4, 4, ahí están no, es que estoy diciendo que tenemos negocio 5 dólares, crees no lo van a estar usando eso porque no son para negocio, va Julio ahorita le vamos a decir a Joel compra 5 dólares 5 dólares y ahí está barato, barato mira pues ya abrieron de los nuevos, mira lo primero que dije yo quiero un puente chiquitillo allá están los nuevos ahorita vamos a llevar estamos listos por la guerra choco dame la munición ahí tengo yo el negocio, ¿crees? 5 dólares vale cada una 5 dólares vale cada una 5 dólares vale cada una da la prueba al sapo dale la prueba al sapo jajaja van a hacer negocio o no yo con esta hambre varita no, varita de varita, varita en el varita para los niños si, varita para los niños los fuentes y quieren de los pies llévelas pues 5 dólares ahí están los morteros del año pasado y quieren no se van a hacer ¡ayunas! ¡sapo! 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 hagamos un negocio pues ¡sapo! hagamos un negocio, todos los paquets de pintadores no hay una ¡ah! ¡qué hueva! ¡Cuatro! ¡Vayan a estar llos! ¡Dame pues! ¡El paquete a 20! ¡Ven! ¡Puera! ¡El paquete a 20! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es que... ¡Bueno nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acuerda que va acatando! ¡A que va acatando! ¡A que le explotara! ¡Puera que si! ¡Fuerte! ¡Un mortero! ¡Solo cuantos! los silbadores los más peligrosos esto es loco, esto les vale esto es loco, esto les vale yo siento que si les tiro a Pez te van a agarrar en contra tuya y te van a seguir y seguir y seguir solo solo empieza empieza y lo tiras a vos te vamos a enseñar a vos estás buena pero para enseñarte a tirar los silbadores angie vos estás bueno para enseñarte a tirar los silbadores eso es decir eso ve no, no, no se tiran sin la mano al zapo le explotó uno reventado uno mira también la mía la camie también mire también silbadores tienen que aprender nunca ha reventado este silbador cueste si cueste si es una dañada chiquita nomás føñ guau qué miedo wow qué miedo mire 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 echo este revuelto para la cara no que venga más tarde algunos para ser guiara no no yo digo alguno de afuera pues no se corta los que vinieron a embolsar dulce todos los bichitos con eso que andaba haciendo guerra con eso que andaba haciendo guerra ya te va a agarrar de bonito brate ah 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 y la gente con estrellitas pobrecita